¡Suscríbete al canal! Saludos, muchas gracias y muy buenas noches en este lunes. Justamente estos dos jóvenes resultaron heridos durante una supuesta persecución policial en el sector Santa Ana y aclararon que no son delincuentes, desmienten la versión que ofrece la institución del orden. Giancarlo Martínez, de 27 años, y Alexander Luna, de 23, se encuentran recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado en San Francisco de Macorís. Ellos nos tiraron al suelo, nosotros nos tiramos de una vez, y ahí dije, supuestamente me sacaron una pistola de aquí de atrás. Ah, mira, dije, con una pistola, como no había nadie, agarraron y nos tiraron, me tiraron un tiro a mí y luego al amigo mío. Nosotros tenemos los papeles de motor, ellos me quitaron una carta de sal, ellos me quitaron todo eso. Y a propósito de estas denuncias, recordamos otras que realizan familiares y vecinos de dos hombres que resultaron muertos a tiros a manos de la Policía Nacional, también en un presunto enfrentamiento a tiros con agentes, en el que según el cuerpo del orden, uno de ellos resultara herido. Sin embargo, los familiares insisten en que fueron acribillados en el interior de su vivienda. En otra información, en el sector de San Lorenzo, esto perteneciente a Cienfuegos, en esta ciudad de Santiago, los comunitarios pegan el grito al cielo ante el mal olor que emite una alcantarilla que lleva tapada varios años, y las autoridades no han logrado solucionar este mal que afecta a cada momento. Cuando venimos a la iglesia, tenemos que buscar por dónde pasar, porque cuando se desborda, anda todo ahí, todos los escombros, anda perjudicando la entrada de los fieles a la iglesia, nos afecta a todos. Aquí esperamos que la autoridad venga aquí, porque no solo en política, sino lo necesitamos, que enfrenten la situación que tiene República Dominicana, porque para eso que Dios lo ha puesto a todos los que están. Dijeron que cuando llueve, todas las casas del entorno se llenan de aguas negras y otras cosas peligrosas que salen de las alcantarillas. Y finalmente, moradores de los Reyes Terceros realizaron una vigilia, esto en reclamo de que el gobierno entregue los terrenos de la parcela 84, la cual dicen desde hace 12 años se están reclamando. Dicho por bienes nacionales que es un proyecto de vivienda que ellos tienen. Entonces, toda esa parcela 84 está en nombre de todo este grupo. Los únicos dueños, y ellos no quieren sacar de aquí a como de lugar, y es difícil hacerlo. Marcharemos y cogeremos el terreno. Los habitantes dicen, esperan que el presidente Danilo Medina haga con ellos lo que nunca se ha hecho, y afirman que con esto quiere que se ordene la entrega de las tierras, y que la misma sea acatada por bienes nacionales. Con esta información, en la noche de hoy retornamos con ustedes a Santo Domingo. Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Juliana. Saludos para ti y para todo el equipo de Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!